Hola, hola, ¿cómo están? Esperemos que estén bien, no es que por ahí cometí un error hablando, tuve que hacer otro intro más, así que espero que les guste este lugar, vinimos acá, estamos en Goldsboro State Park, esto está al norte de Pennsylvania, está como casi dos horas de mi casa, así que tengo la esperanza de encontrar algo bueno, miren, tenemos una playita ahí y un enorme lago, así que mi gente, no se me vayan para ningún lugar, nos vemos en un rato, en el primer hoyo, a ver qué hay por ahí, chao, chao. Ok, finalmente encontré algo, tengo una silla de los 57, algo que es un número un poco diferente, no tengo idea qué es, pero vamos a ver de qué se trata esto, como pueden ver, ya escarbé, es bastante profundo. Y no es nada interesante, no tengo idea qué puede ser, pero bueno, hasta el primer encuentro del día, y les digo que el primero que valga la pena, porque ya encontré un montón de cosas, pero son sink weights, saben qué es eso, las pesas que usan para pescar, que eso sí tengo en cantidad, además de que se encontré un carro, hasta ahora es todo lo que tengo, así que nos vemos en un ratito. Es un collar, es un collar, puede proteger mosquparte, sí, creo que la segunda parte de los que te hacen de hoy. Pero ¿catenEy? ¡Tienes un ojo! ¿Tienes visto el video? ¿Tienes visto el video? Nos encontramos un montón de trash, pero nada bueno. ¿Tienes el video? Bueno, acá creo que tengo un penny, así que... Queremos saber si es español, por favor. Ya, no. No hablo español, ¿verdad? A un poco? Sí. ¿Tu papá habla español? Un poco. Un poco. Un poco. ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Ah! 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 hay que ir i was gonna say cortes, be face c'mon come on now oh, es otra car oh my gosh wait, can i go wash it off? ya, wash and bring it to me, ok? it's a truck a truck, are you kidding me? three toy cars ok guys, this one right here we got a signal on the 93 and look what it is ¿Puedo mantenerlo? ¿Quieres? ¡Sí! Es un bonito Hot Wheels ¡Es un bonito Hot Wheels! ¡Es un nuevo Hot Wheels! ¡Oh, realmente! ¡Yup! ¿Quieres? ¡Eres! ¡Eres! ¡Guys! ¡Like the like button! ¡Subscribe! ¡Y hit the bell so you can get notifications every time they go live! ¡That's right! ¡So, thank you for watching! ¡Yee! Ok, mi gente, ahora irnos a casa Fue un día muy largo No encontramos tanto como queríamos Pero la pasamos bien, volamos drones Estuvimos detectando en la playa Una playa enorme, de verdad que me tomo horas Hacerla, pero bueno, lo único que encontré fueron carritos De juguete Y una que otra cosita Ahí lo van a ver Este... Aquí arriba les voy a dejar unos links con las tarjetas Son tres diferentes canales que les quiero recomendar Que son amigos míos Del grupo de Detección Universal Gente como yo Detectando y buscando tesoros todos los días Con tal de traerles a ustedes lo mejor de sí Así que por favor Visitenos, suscríbanse y apóyenos con un like Como siempre me despido Desde aquí Y su amigo DetectorCR Deseándoles lo mejor Gracias por vernos Si aún no se ha suscrito por favor Dale un cachetazo a ese Subscribe button Y vengase para acá, ok? Nos vemos en la próxima Hasta siempre mi gente Pura vida Bye 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 bye